Hola chicos, hago este video para demostrarles brevemente cómo tienen que hacer el ejercicio de pasar un texto agentivado a un texto desagentivado. Yo les había explicado que las oraciones agentivadas eran oraciones con sujetos, mientras que las oraciones desagentivadas eran oraciones que no tenían sujetos. Para esto vimos diferentes recursos, por ejemplo convertir todas las oraciones a oraciones pasivas o a oraciones con C o utilizar el verbo haber entre otros recursos. Lo que voy a hacer primero va a ser copiar este texto agentivado porque vamos a trabajar sobre este texto. Es importante que no hagamos muchos cambios. Los cambios que tenemos que hacer van a ser solamente para eliminar a los sujetos de este texto. No vamos a eliminar nada más. Entonces copio el texto y lo primero que vamos a hacer va a ser buscar todos los sujetos en este texto. Vamos a empezar a leerlo. Cuando las partes lleguen a un acuerdo, el juez las convoca para comunicar el fallo. Acá vemos que tenemos un verbo que lleguen y tenemos un sujeto que es las partes. Así que lo voy a señalar. Ahí ya tenemos un sujeto que tenemos que cambiar. Las partes. Acá tenemos otro sujeto que es el juez. El juez convoca. Lo señalo. Para comunicar el fallo. En caso de que las partes. Acá tenemos otro sujeto. No logren consenso a la tercera votación. El juez. Tenemos otro sujeto acá. Lo señalo en ambos lados. Podría disolver el jurado y repetir el juicio. Un extremo improbable. El juicio no ha acabado. Y ahora viene la parte más importante. Acá tenemos otro sujeto. Y acá tenemos otro sujeto. Entonces, una vez que yo ya marqué, que yo ya identifiqué todos los sujetos de la oración o la mayoría de los sujetos de la oración, lo que tengo que hacer es tratar de eliminarnos de alguna manera. ¿Cómo puedo eliminar a los sujetos de un texto? Con los recursos que les dije. Veamos, por ejemplo, el recurso de utilizar las oraciones con C. Cuando yo convierto una oración con un sujeto en una oración con C, lo que tengo que hacer es eliminar el sujeto y reemplazarlo por un C. Entonces, cuando se lleguen, yo lo voy a tener que modificar porque antes hablaba de las partes, ahora no hay un sujeto, así que el verbo tiene que estar en singular. Cuando se llegue a un acuerdo, el sujeto no está. Lo reemplacé por un C. Cuando se llegue a un acuerdo, el juez, yo acá lo que puedo hacer es utilizar de vuelta el recurso de utilizar el C. Cuando se llegue a un acuerdo, se las convoca para comunicar el fallo. Como yo acá eliminé las partes, se está perdiendo información, entonces yo las podría, yo podría agregar esta información acá, reemplazar las, poner, cuando se llega a un acuerdo, se convoca a las partes, en este caso, partes deja de ser un sujeto, se convoca a las partes para comunicar el fallo. En caso de que las partes, yo acá directamente tengo que quitar las partes, y puedo usar de vuelta recurso del C. En caso de que no se logre, tengo que eliminar la N de vuelta, tiene que estar en singular, una vez que lo paso a una oración con C, en caso de que no se logre consenso a la tercera votación, el juez, lo tengo que eliminar porque es un sujeto, y lo reemplazo con un C, se podría disolver el jurado y repetir el juicio. Un extremo improbable. El juicio no se ha acabado y ahora viene la parte más importante. Yo, esto, si bien es un sujeto, puedo elegir no eliminarlo porque pierdo información. Y queda el juicio no se ha acabado y ahora viene la parte más importante. de Hearage le ponte. Y en caso de que también se ha acabado el juicio no se ha acabado se ha acabado y luego se ha acabado Hasta el día